¿Qué tal mi gente? Bueno, llevaba muchos años trabajando en la Casa Real, un militar de 63 años que era, digamos, el secretario de la Reina Leticia, pero parece ser que a la Reina Leticia Ortiz no le habría gustado o al menos lo ha despedido por alguien a la que ha sustituido un poco, yo diría que a dedo, ¿no? Al final, fijaros, eligen a una señora de la misma edad, fueron madres prácticamente a la misma vez, del mismo estilo, yo creo que al final yo entiendo que tenga que tener alguien de confianza y que para tener alguien de confianza, un manager, un secretario, un asesor, asesora, pues tiene que ser alguien que tenga que ver un poco contigo. Pero es cierto que yo no hubiera despedido, yo hubiera acomodado a otra persona más a mi agenda o, digamos, a que me lleve mis cosas, mis compromisos oficiales, pero al otro no despedirlo. No creo que eso sí que es verdad que ha estado feo, así que si os parece, vamos a comentarlo en este vídeo. ¡Comenzamos! Y como decía mi gente, despido bomba en Zarzuela, vamos a ver qué es lo que habría sucedido, primero vamos a conocer a quién ha contratado la Reina Leticia y por qué, ¿no? Importante y sobre todo simbólico, cambio en Zarzuela, por primera vez una mujer va a estar al frente de la Secretaría de la Reina Doña Leticia, ha elegido a esta mujer, a María Dolores Ocaña, una abogada del Estado, para un cargo, Irene Lazo, que es un cargo de máxima confianza. Sí, a partir de ahora va a ser ella quien diseñe la agenda y los viajes de la Reina Leticia. No voy a ser hipócrita, o sea, entiendo que ella tiene que tener a una persona de confianza que le agrade, pero yo no hubiera al otro señor que vamos a hablar a la hora de él, lo hubiera despedido, ¿no? Yo hubiera dicho, oye, mira, te vamos a reorganizar y tal, dentro de mi gabinete, pues bueno, te van a ayudar o digamos que de primera mano de contacto voy a tener otra persona. No, porque al final este hombre, pues bueno, ya le quedaban dos, tres años para la jubilación, tampoco, se podría haber esperado un poco, ¿no? Y quien le acompañe a todos sus actos oficiales. Es el primer cambio que se produce desde que se relevó al jefe de la Casa Real hace poco más de un mes. Un cambio llamativo, significativo además, porque se pasa de un militar a una mujer civil, María Dolores Ocaña. Si os fijáis, muchas cosas que tienen en común con ella, ¿no? Lo que os he dicho antes, la misma edad, madres a la misma edad. Una mujer civil, no tiene nada que ver con la realeza tampoco, ni con cargos que tengan que ver con, como normalmente suelen ser, o militares o, en fin, que tengan relación, ¿no? Con lo que siempre ha sido el entorno de la Casa Real. La señora que ocupó el cargo de subsecretaria del Ministerio de Agricultura releva a José Zuleta, un militar con más de 30 años de servicio y que ha pasado los últimos 10 junto a la reina Leticia. O sea, fijaros, ¿no? Aquí lo tenéis, el pobre con 63 años que se queda sin trabajo. En fin, esperemos que se pueda prejubilar y le quede bien la cosa, ¿no? Bueno, según Vanita Tijel, confidencial la reina Leticia y su mano derecha, nueva mano derecha, María Dolores Ocaña, vida paralela, ¿no? Y aquí es lo que digo un poco, ¿no? Yo entiendo que, vale, no voy a ser hipócrita, entiendo que quiere tener una persona de confianza, que primero sea una chica, porque para ella pues le implica más confianza, que sea de la misma edad, del mismo estilo, en fin. Hoy la abogada del Estado se convertirá en la primera mujer en liderar la Secretaría de la Reina, un puesto muy relevante en la estructura de Sarsuela, es decir, que para mí que haya mujeres que tengan cargos importantes, chapó, por supuesto, en ese sentido, me encanta. Tienen la misma edad, fueron madres a la vez y están acostumbradas a bregar, con temas difíciles, ¿no? Quizás esté preparada, no lo dudo, ¿no? No creo que la reina Leticia, a la hora de hacer un cambio tan significativo, para colmo, lo haya hecho para poner a alguien que ni conoce, ¿no? Entiendo que estará bien asesorada a partir de ahora, y no es que antes lo estuviera mal, pero, hombre, se podría haber reubicado un poco este señor. Bueno, cuando están a punto de cumplirse 10 años desde que los reyes Felipe y Leticia asumieran el trono, hace nueve años y pico, si no recuerdo mal, Sarsuela, está en pleno proceso de renovación de su estructura interna. Hoy la abogada del Estado, María Dolores Ocaña, Madrid, se convertirá en la nueva jefa de la Secretaría de la Reina Leticia, en sustitución del general José Manuel Zuleta, de 63 años, quien ocupaba el cargo desde la proclamación de Felipe VI. O sea, fijaros que ha tenido tiempo de la reina Leticia decir, oye, el primer año, ¿no? Oye, no me cuadra, no estoy a gusto, pero ya después de nueve años que has estado con él, que le queda poco más que un año de servicio para jubilarse, no se entiende, ¿no? Bueno, el anuncio se hizo el pasado 5 de abril, pero hasta hoy no se hace efectivo. La abogada del Estado hace historia al convertirse en la primera mujer en ocupar un puesto tan relevante en el organigrama del Palacio de la Sarsuela, con permiso de Beatriz Rodríguez Alcobenda, la inventora, interventora, perdón, que también forma parte del equipo directivo de la Casa Real, compuesto por 11 personas. E insisto, para mí, que haya mujeres que vayan ocupando cargos importantes, de verdad, chapó, sea en la realeza, como presidenta algún día, espero que haya una presidenta, ¿no?, de España, en fin. Ocaña, ya que cumplió este fin de semana 51 años, la misma edad que la reina, fue subsecretaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en la primera etapa del gobierno de Pedro Sánchez, es la primera mujer que ocupa la jefatura de la Secretaría de la Reina. Evidentemente que a partir de ahora se diga los lazos que hay entre la reina Leticia y la izquierda, el comunismo, al final, si tiras de una persona del Estado que ha estado en la primera legislatura de Pedro Sánchez, como entenderéis, pues se va a volver a cargar contra ella con respecto a esto, de que es amiguita de Pedro Sánchez, con que, en fin, en fin, luego vendrán los lamentos. Doña Leticia, que ha mantenido una entrañable relación con Zuleta, vive el cambio con sentimientos encontrados, por un lado, con la tristeza de decir adiós a un colaborador tan leal y eficaz como el general Zuleta, que ha estado a su lado desde que entró en palacio, y con el que contribuyó mano a mano su identidad como princesa y reina. Zuleta no solo ha sido la persona de confianza de la reina Leticia desde su llegada a Salsuela desde hace 20 años, antes trabajó dos décadas en la casa ocupando cargos como la Secretaría del Príncipe, Protocolo o el Cuarto Militar, que insisto, preparada no, lo siguiente, si eso no cabe ninguna duda de que es válida para el puesto, ¿no? Por otro lado, es obvio que los perfiles de Ocaña y de la princesa Leticia son muy similares. La abogada es, dicen, una mujer muy inteligente, acostumbrada a bregar con temas difíciles en la administración, por ejemplo, durante su etapa en el Ministerio de Agricultura. Tiene carácter, fue madre a la vez que la reina, con la que comparte generación y es muy curranta. Bueno, la reina Leticia no tiene agenda pública hasta el sábado, por lo que aún falta para poder ver a María Dolores Ocaña en su nuevo puesto, es decir, que estamos a jueves hasta el sábado, veremos a ver dónde va. Se ha dicho que realmente va a estar sola en los actos, que va a intentar que cada vez que esté, que no va a estar sola en los actos, perdón, que cada vez que esté con el Rey Felipe, ella va a estar como opacada, va a acompañar en plan consorte y que a partir de ahora va a hablar lo menos posible. No sé si este cambio es precisamente para recuperar ese estatus que quizás este señor le habría hecho perder, que realmente este señor lo único que hace es llevarle la agenda, que no lo sé. Lo que pasa es que si la Casa Real da unas directrices, oye, pues a partir de ahora pasa a un segundo plano, la princesa Leonor tiene que coger más empaque, y tú tienes que quedar en un segundo plano, y aparte las filtraciones de Jaime del Burgo, que como siempre digo, sean verdad o sean mentira, esto hace daño, evidentemente lo lógico es que se siga haciendo lo que se debería haber hecho siempre, ¿no? El Rey es Felipe, ella es consorte, y a no ser que no sea necesario que el que tenga que hablar sea él, ¿no? En fin, a mí esto me da igual, ¿eh? Ya aquí ni pincho ni corto, es mi opinión, ya me dejáis la vuestra también aquí en la cajita de comentarios, abrimos debate, nos vemos en el siguiente vídeo, mi gente, un saludo.